Hola YouTube, ¿Cómo andan? Yo soy Lucho Garram, gracias por estar aquí viendo este video, por acompañarme en esta mañana mucho mejor, mucho más soleada, con un mejor clima de viernes. Y este video es una invitación, ahorita les digo a qué, pero además les voy a hablar de tres cosas que son el apego, la inflexibilidad y el envejecimiento. Todo esto tiene que ver entre sí y se los estoy haciendo porque obviamente no traigo barba y muchos de ustedes ya me dijeron, oye, qué onda con tu barba, se extraña que la traigas, me gusta más cómo te ves sin barba y demás. Bueno, esto tiene que ver con el apego porque, bueno, en el minimalismo y en muchas religiones, en el budismo, la yoga y demás, te hablan sobre ser desapegado de las cosas materiales, ¿no? Deja ir lo que no te sirva, quédate con lo que sí y demás. Entonces, lo que creo es que es muy práctico aprender a hacer esos ejercicios de desprendimiento de las cosas materiales, valorar solo lo que tienes, quedarte tal vez con solo lo necesario y aprender a optimizar recursos de alguna forma, no acumular. Eso está muy padre, pero casi no se habla en los videos de minimalismo sobre el apego a la imagen personal. Yo te invito, en la primera parte, a que veas tu propia persona, te veas en el espejo y pienses, ¿hace cuánto no me cambio el look? ¿Hace cuánto estoy apegado a la imagen que quiero proyectar? A lo mejor con determinado peinado, con determinados lentes, con determinado estilo de ropa. Tengo un ejemplo ahí para que voltees a ver a tus creadores de contenido minimalista. El más famoso, Matt Dabella, en 2017, Matt Dabella todavía usaba camisas de cuadros, su ropa como más tranquila, como más hipster y luego conoce a Fumio Sasaki y entonces se vuelve el Matt Dabella Full Black que todos conocemos, ¿no? El epítome del minimalismo gringo. Y no ha cambiado su estilo desde entonces, al menos hasta donde yo me quedé, ¿no? No ha cambiado su estilo. Y ese es un análisis también de que el apego a lo que queremos proyectar, pues es un apego y también deberíamos desprendernos de eso. Particularmente porque, pues es una de las partes más superficiales, pero también es una de las partes que más nos identifica y que más nos cuesta trabajo dejar ir, ¿no? Que si te dejas la barba, que si te dejas el pelo rubio todo el tiempo o lacio todo el tiempo o te gusta traerlo súper recogido y demás, ¿no? O que si traes rastas y nunca te las has quitado en los últimos siete años, eso también es un apego y de eso no se habla, ¿no? O también la ropa que traes puesta, ¿no? Que a lo mejor ya nada más te gusta vestirte de negro y ya no has probado colores desde que estás en el minimalismo. Eso también es un apego y deberíamos de hablar de eso. Como ven, pues no traigo barba por el tratamiento que estoy siguiendo y que consiste en algunas aplicaciones de producto que necesitaba que me cortara la barba. Entonces, cuando me vi en el espejo, la semana pasada fue como de, fuck, ¿qué hice? No quería realmente, me costó trabajo verme al espejo y decir, oye, este soy yo, porque en los últimos tal vez dos años no me la había quitado. Pero si ven mi canal, al principio traía mi man bone y traía barba, después me la corté y después empecé a ser como un poquito más descuidado con mi cabello porque así no es tan importante y este año empecé como a darle un poquito más de atención a ir a la barbería. Era todo, cada vez, iba una vez al mes, mes y medio, a que me cortaran el pelo y la barba. Bueno, si ven la barba, yo casi la barba no. Y, pues eso también es un apego, ¿no? Ahora estoy practicando esta nueva visión de mí, donde definitivamente me veo más joven, me veo diferente. Y, bueno, pues esa es como la primera parte, ¿no? Que vean, se vean en el espejo y analicen hace cuánto no se cambian el look. Ahora, la siguiente parte de esto tiene que ver con la inflexibilidad, porque precisamente habrá gente que diga, no, yo así me quiero ver y así es como me gusta y ya no quiero cambiar, llevo 3, 4, 5, 10 años viéndome igual y así es como me gusta. Esta es la imagen, bueno, pues obviamente no te ves igual, porque el tiempo ya pasó, pero también eso habla de que te vuelves un poquito necio o tal vez controlador sobre cómo te gustan las cosas, cómo te gusta verte, cómo te gusta que te preparen el café a las 7 en punto de la mañana, cómo te gusta armar rutinas, ¿no? Y esas rutinas, pues a veces son para permanecer en una zona de confort, porque a veces piensas que esa rutina o esa manera de administrar tu tiempo, tu vestuario, tus recursos es como la mejor, la más óptima y no necesariamente es así. Entonces, cuando alguien te propone un cambio, tú dices, no, no, así estoy muy bien, y entonces te vuelves inflexible. Cuando empecé a trabajar donde estoy trabajando ahora, hace unos 12 años, yo tenía 25 años, estaba a punto de cumplirlos, y mis compañeros me decían, oye, ¿a qué te dedicas? y demás, ¿qué haces? Y yo, pues no, pues voy al gimnasio y además hago yoga. Oye, ¿y por qué haces yoga? Pues porque yo les decía, bueno, es que te ayuda mucho a la flexibilidad, te ayuda a la flexibilidad de los músculos, porque cuando vas creciendo tus músculos se van endureciendo y la yoga te permite ser flexible. Y entonces yo siempre he pensado que tu cuerpo es un reflejo de lo que traes acá arriba y viceversa. Lo que traes acá arriba es un reflejo de lo exterior, o sea, todo se influye porque es parte de un todo y como ya les platicé en el podcast. Y entonces creo que en ese sentido es importante mantenerse flexible. No es una invitación a que hagan yoga, sino es una invitación a que analicen esos hábitos que les cuesta trabajo o reticencia dejar ir o esas conductas que ustedes son como muy apegados a ellas, que piensan que son las mejores o las más correctas para hacer X o Y cosas. Esa sería como la primera parte de, o más bien la segunda parte de este video. Y tercera parte de este video tiene que ver con el envejecimiento y no necesariamente con cómo tu cara o tu cuerpo va envejeciendo, sino con la manera en la que recibes o aceptas cosas nuevas en tu vida, cambios, experiencias nuevas. Mucha gente cuando llega a determinada edad, que pueden ser desde los 29 hasta los, hasta que te mueres, empiezas a decir, no, yo ya no estoy en edad para eso, yo así ya estoy bien, yo así es como me gustan las cosas. Y entonces todo lo nuevo siempre es un no, un pero, un eso no se debe hacer, eso no es así en mis tiempos. Y pues obviamente eso tiene que ver con la inflexibilidad y con el apego a las ideas. O precisamente el permanecer con un look de cuando pensabas que eras joven y que te veías bien o que te veías toda la onda y ya no lo vuelves a cambiar porque ya te casaste, ya te dejaste ir, ya te descuidaste el trabajo, los niños o cualquier otro pretexto que uno pone para no ponerse atención en sí mismo. No solamente para cuidarte la piel, que fue mi error y fue mi caso y ya se los platiqué en otro video, sino para aceptar o bienvenir cambios o nuevos esquemas o nuevas conductas o nuevas formas de ver la vida o nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevas perspectivas. A veces es muy difícil que alguien ya grande, póngale arriba de 35 años, empiece a hacer o a bienvenir cosas que no ha experimentado antes porque nuevamente te vuelves inflexible y te vuelves apegado a las cosas que crees que son las correctas. Y a veces, precisamente por eso, descartamos muchas ideas que pueden ser positivas o benéficas para nuestra vida sin haberlas pensado bien, sin procesarlas, simplemente porque de entrada ya decimos que no porque eso es algo que desconocemos y eso es algo que nuevamente es parte del miedo, es parte de la zona de confort, es parte del conformismo, de la madurez, de muchas cosas que piensas que son las correctas. Entonces, ahí viene la invitación de este video, es a que prueben cosas nuevas, a que tal vez se animen a cambiar de look, a que tal vez se animen a hacer hoy algo diferente, algo nuevo y que definitivamente vayan al espejo, se vean y vean qué cosas no han cambiado, si su tinte, su forma de peinarse, su barba, si lo han mantenido durante mucho tiempo y si tal vez es momento de a lo mejor ver las cosas desde otra perspectiva y cambiar su look, su peinado, su ropa, su manera de ahorrar, su manera de comportarse, el horario en el que toman el café, el horario en el que se duermen o cambiar algún hábito tal vez negativo que no han podido cambiar en los últimos años porque ahí viene fumar, tomar, hablar mal, no leer, dormirse tarde, no tomar suficiente agua y todas estas cosas, todo tiene que ver con el apego a las ideas viejas, obsoletas, la inflexibilidad que llega con la edad y el envejecimiento que es el rechazo de estas nuevas cosas. Entonces, ahí está la invitación a que hoy vean las cosas de una manera diferente y se animen a probar algo distinto. No tiene que ser algo muy grande, puede ser probar el café de algún otro lado o ver un canal diferente o, no sé, cualquier cosa. Me dejan saber aquí abajo cómo lo aplican porque quiero saber realmente qué efecto tuvo este video en ustedes y, bueno, pues nos vemos en las siguientes cuatro semanas que me faltan sin barba. Mientras tanto, esto va a ser lo que vean en mis videos. Yo soy Lucho Garram, muchas gracias como siempre por verlos o por ver mi video, por escucharlo, por llegar hasta el final y nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarles. Chao.